Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La vereda y se camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella al salir de misa Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto